Se dice que Andrea Legarreta y Cristian de la Fuente De que nuestra historia ha sido, yo creo que lo que nos ha mantenido a los dos Le dije, si tú terminas con el que estás saliendo y nos casamos Me parece un hombre digno de admirar en muchos sentidos Después de que se anunciara la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin Ambos famosos han dado sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación Andrea Legarreta reiteró que el comunicado que emitieron confirmaba su ruptura Asegurando que su amor se había transformado Y que ellos seguirían siendo una familia unida como lo han sido a lo largo de 22 años por sus hijas Además afirmó que aún hay amor entre ambos Por otro lado, Eric Rubin se mostró un poco más hermético al respecto al ser abordado por la prensa En el aeropuerto de la Ciudad de México Argumentando que no hablaría del tema ya que era muy triste Y porque todo lo que tenían que decir ya estaba en la publicación que hicieron en redes sociales Sin embargo, tras los cuestionamientos sobre los motivos que habrían llevado a la separación de Legarreta y Eric Rubin Han salido nuevas versiones revelando que ambos supuestamente se habrían sido infieles Durante 10 años se había hablado de esta situación y posteriormente se mencionó en el programa Chisme no Light de Elizabeth y Javier Aquí ellos mencionaron sobre un polémico rumor que estuvo alrededor de la presentadora Pues durante mucho tiempo se ha dicho que ella le puso el cuerno con Christian de la Fuente Además, fuentes cercanas a Andrea Legarreta aseguran que su relación con el actor chileno era tan especial Que cada vez que venía a México Ella rentaba una habitación en un famoso inmueble de la zona del Pedregal para tener encuentros privados con él Cabe mencionar que en varias ocasiones el actor y conductor Christian de la Fuente Acudió al programa Hoy junto a Andrea Legarreta Y ahí quedaron demostradas las buenas relaciones que existían entre ellos En ese sentido el programa Chisme no Light dio a conocer que la conductora de Televisa Desde hace muchos años mantiene una relación clandestina con Christian de la Fuente Quien se separó hace unos meses de su esposa Angélica Castro Luego de ser captado besando a una mujer en un bar de la Ciudad de México Asimismo otro rumor que circuló fue que Andrea Legarreta estaba involucrada sentimentalmente con un alto ejecutivo de Televisa Y que su matrimonio con Eric Rubin era simplemente por conveniencia y que además estaba arreglado Pues esta pareja fue planeada y armada Javier Seriani también habló de las infidelidades por parte de Eric Rubin Ya que al parecer él le ha estado poniendo el cuerno con una supuesta odontóloga desde hace más de nueve años Incluso afirmó que se han ido de viaje Y posteriormente en el programa mostraron unas imágenes de una mujer en la playa Argumentando que la tercera en discordia sería muchísimo más joven que su esposa Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias!